Ah no, pero no llore tampoco Pensé que estaba curado de amor Que estaba recuperado Que había logrado Cerrar con candado Las puertas de pierna Después de un fracaso Pero parece que mi corazón Se me quedó un poco abierto Y al gusto de un beso Nació un sentimiento Que ya conocía Y de abajo he muerto No pensé enamorarme otra vez No pensé estar tan loco por ti Me doy cuenta que empiezo a ceder Y me gusta saber Que camino por donde pasé No pensé enamorarme otra vez Porque cuando lo hice Sufrí Pero es fácil quedarte a querer Y a pesar de tratar No consigo Dejarte Llamar Entonces tu taques Rellenito de qué Rellenito de amor Ahí lo ve Yo te juré no entregarme el amor Como lo hice algún día Jure que sería Conmigo egoísta Peace out Peace out